Saludos, América. Kamala Harris fue nominada formalmente el miércoles candidata demócrata a la vicepresidencia, convirtiéndose en la primera mujer negra en hacerlo para uno de los principales partidos políticos. La senadora por California de 55 años de edad compitió infructuosamente en las primarias demócratas, abandonando la contienda meses antes de que se depositaran los primeros votos. Luego de que los múltiples aspirantes quedaran fuera, Joe Biden aseguró la nominación y la semana pasada eligió a Harris como su compañera de fórmula. Al aceptar la nominación de su partido, Harris también se convierte en apenas la tercera mujer y la primera descendencia asiática en aspirar a la vicepresidencia. Es hija de un jamaiquino y de su esposa india, ambos inmigrantes. Los votantes opinaron al respecto. Bueno, yo soy mujer y me alegra ver a una mujer como vicepresidenta. Ojalá fuera una presidenta, dijo esta votante, pero estoy satisfecha con una vicepresidenta y con Kamala. Necesitamos una candidata que entienda que el sistema que tenemos ahora no es que no sirva, está funcionando exactamente como fue planeado, dijo este votante, y nos toca a nosotros construirlo de nuevo y hacerlo mejor. Y eso es lo que Joe Biden y Kamala Harris harán juntos. Y eso es lo que Joe Biden y Kamala Harris harán juntos. Rosalba Ruiz, Associated Press.